Loud, un equipo competitivo, con una afición sumamente fiel y que comparte con la TAM el mismo sueño, alcanzar el escenario principal. Loud se ha convertido en sinónimo de éxito en los esports brasileños, ya que es el primer equipo en lograr 3 títulos consecutivos de CBLOL al vencer nuevamente a Pain Gaming en esta split, convirtiéndose en la representación verde-amarela en Worlds por segundo año. Aún así, la presión de una sólida actuación ante el mundo la acompaña para devolver el estatus de región retadora del que ostentaba Brasil años atrás. Si bien el tirador Roud es la incorporación más joven y el factor X del Loud en este mundial, la experiencia de Robo y Tino's son el punto de inflexión para el desempeño del equipo, quienes por cierto cumplen su tercera participación en el torneo. ¿Y tú, crees que Loud podrá dar la sorpresa? Acompáñanos a partir del 10 de octubre con el inicio de los Playings Worlds 2023 por los canales oficiales de la LLA.